Ella es la primera mujer contratada que conducirá una pipa de Pemex. María del Carmen Servín Vargas, quien apenas en el mes de septiembre del año pasado se quedó sin nada, sin empleo, sin dinero. Ella era operadora de un camión pero desafortunadamente fue despedida. Viene de una familia de transportistas. Su padre fue conductor de una pipa y ella por lo mismo quiso seguir sus pasos desde niña. Por lo que después de varios años de enseñanza por parte de su padre y amigos en el manejo de camiones de carga, para el 2009 obtuvo su licencia tipo E, que le acreditó para conducir unidades pesadas con materiales peligrosos, por lo que cuenta con toda la experiencia para el puesto. Pero entonces su vida cambió, ya que hace unos días vio la convocatoria del gobierno federal para contratar a choferes para conducir pipas de gasolina, a lo que sin pensar decidió lanzarse e ir tras ese puesto. Ella comentó, vi la convocatoria y dije, de ahí soy, me presenté cumpliendo con todos los trámites y todos los requerimientos y afortunadamente ya estoy en este lado. María del Carmen ya es una de las cinco contratadas por Petróleos Mexicanos para operar un camión de cisternas de más de 30.000 litros de capacidad. Quedó seleccionada de las 6.192 solicitudes presentadas ante el personal de la Secretaría de Defensa Nacional, a la cual es admirable que María haya sido contratada porque pasó sin problema todos los requisitos y hasta ya firmó contrato. María pasó los exámenes médicos, psicológicos, de antidoping y demostró que cuenta con la capacidad de operar el camión cisterna ante el personal de Pemex. Ya pasé todo a firmar contrato y afortunadamente todo lo que es el circuito de selección lo pasamos sin ningún problema. No cabe duda que nada ni nadie impide a una persona salir adelante y cuando te lo propones las cosas mejoran con trabajo, dedicación y disciplina. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.